Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Iniciación a la Fotografía. Si recordáis, en el tutorial anterior estuvimos mirando lo que era la profundidad de campo. Ahora vamos a ver la diferencia que nos da la profundidad de campo trabajando con un diafragma u otro o bien con un objetivo de una focal más corta comparado con una focal más larga. Aquí en este caso hemos hecho esta fotografía con una focal de 24 milímetros. En esta fotografía hemos enfocado a la baranda aproximadamente por esta zona y vamos a ver el enfoque que nos da ampliándolo a 1.1. Aquí hemos enfocado la fotografía cerca de la baranda con un diafragma de 2.8, es decir, con un diafragma abierto. Aquí hemos enfocado al mismo punto pero con un diafragma de 22, un diafragma muy cerrado. Como veis, la diferencia entre 2.8 y 22 es bastante notable. Aquí mantenemos enfocado todo, la baranda y el fondo. En cambio, este solamente es el primer plano o el plano que tenemos enfocado. Si nos vamos hacia afuera, aquí hemos conseguido un enfoque prácticamente a infinito. Vamos a ver ahora otro. Aquí hemos enfocado hacia la zona esta con el 24 milímetros igualmente y la misma composición del mismo diafragma 2.8 y aquí 22. Vamos a ampliar la imagen. Aquí hemos visto que enfocando lejos, lo de lejos nos queda perfectamente enfocado pero nos pierde el foco de cerca. Como veis, tenemos con el 2.8 una profundidad de campo realmente limitada. Aquí hemos enfocado también aquí lejos y con 22 seguimos teniendo una profundidad de campo muy grande porque nos queda enfocado tanto la baranda como el último término. Veis aquí, enfocando infinito, está perfectamente enfocado. Aquí también, pero el objeto cercano nos queda desenfocado. Es decir, podemos jugar con el punto en que enfocamos, la distancia en la que enfocamos para lograr una mayor o menor profundidad y jugando con el diafragma. Vamos a seguir. Ahora en este caso con un objetivo de 50 milímetros. Aquí tenemos el 50 milímetros. Como veis, el desenfoque del fondo a 2.8 es mayor. Con el objetivo de 24 milímetros todavía se veía bastante. Lo que había aquí detrás, aquí es casi imposible distinguir nada. Lo cual nos corresponde, si es una distancia mayor, tener una profundidad de campo menor. Y aquí ya vemos que al estar enfocado lejos, cerca, enfocada la baranda, la baranda sale enfocada y esto de aquí ya nos empieza a salir desenfocado con 22. Con lo cual estamos viendo que se cumple la regla de que a focal más larga, menor profundidad de campo. Seguimos. Bien, el objetivo 50 milímetros en los dos sigue siendo. Tened en cuenta que esto está hecho con una cámara APS-C. Pero el tema de profundidad de campo no es lo mismo que sea un APS-C como que sea un full frame. Da la impresión de que con una APS-C tengamos mayor profundidad de campo debido al ángulo que cogemos, pero no es cierto, tenemos la misma. Vamos a ver aquí, ampliamos. Estamos enfocando lejos con el 50 milímetros con 2.8. Vemos que el enfoque es perfecto, pero fijaros que llega casi a desaparecer la baranda. Esto con un objetivo tele, a veces se hace desde una baranda o desde una reja y la reja llega incluso a desaparecer según la longitud del objetivo y la distancia focal. Ampliamos aquí y vemos que lo tenemos muy bien enfocado con 22. Tanto la lejanía como lo que está en primer plano. Bueno, vamos a ver arriba si se ve, veis, todo está siendo enfocado y ya veis como cumplimos las reglas. Distancia focal larga, que esto es el 50 milímetros, que en un full frame correspondería a unos 80 aproximadamente, distancia focal larga nos da menos profundidad de campo. Pero si cerramos el diafragma podemos conseguir una profundidad de campo mayor. Estos son temas a tener en cuenta para cuando hacemos las fotos. Vamos a ver cómo lo hemos hecho esto en varias fotografías. Aquí quería captar este pájaro que está sobre este arco, pero que quedase enmarcado por este otro. Estaba en diferentes posiciones, estaba mucho más cerca y entonces si trabajaba con una profundidad, con un diafragma muy abierto, este me quedaba enfocado, pero este de aquí me quedaba desenfocado y entonces no conseguía el efecto que yo quería de que estuviera todo en foco y pareciese como si este arco está enmarcado por este. Para eso le puse una, aunque trabajaba con 75 milímetros de longitud focal, le puse un diafragma de 11 y conseguí tenerlo todo dentro de foco y que dé el efecto de que este arco está enmarcando este otro arco. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí para poder conseguir que todo estuviera dentro de foco puse un objetivo, ya la veis aquí, de distancia focal 15 milímetros, un objetivo muy corto, y le puse una apertura de diafragma intermedia porque por si le hubiera puesto el 2,8, si enfocaba la figura, el techo hubiera salido fuera de foco y al revés, si hubiera enfocado el techo, la figura hubiera salido fuera de foco. Y veis que el tiempo no lo pude poner, un diafragma más cerrado todavía porque el tiempo ya es muy largo, es medio segundo y con la cámara aguantada a mano, medio segundo puede dar mucho movimiento. Vamos a ver la siguiente. Aquí quería lograr la estructura esta del puente que me quedará todo dentro del foco, la estructura más cercana, los cables, en las nubes y entonces una longitud focal de 10 milímetros, realmente muy corta, es casi un objetivo súper gran angular, casi un ojo de pez y una apertura de 8. Esta apertura de diafragma me permitió que saliera enfocado todo lo que era el sujeto, tanto las columnas como los cables y las nubes. Aquí quería hacerle la foto a lo que era la torre esta, pero quería darle la sensación de lejanía. Entonces incluí en el encuadre este farol, pero buscando desenfocarlo. Lo bueno que tiene la fotografía digital es que puedes hacer varias pruebas hasta conseguir el efecto que consigues. como fotografié con 50 milímetros, focal larga, que tiene poca profundidad de campo y a más a más con 2,2. Es un diafragma muy abierto con lo cual consigo poca profundidad de campo. Esto me queda enfocado y el primer plano desenfocado. Es más o menos lo que busqué también en esta fotografía. Quería que quedara enfocado el primer plano para que la vista después se dirigiera hacia la muralla, que vemos que se va alejando la muralla y hice lo mismo con una distancia focal de 24 que es muy corta porque si no cogía toda esta anchura y tuve que ponerlo a un valor de apertura muy abierto, a 2,8 para conseguir que me enfocara solamente lo que yo quería que saliera dentro de foco. Aquí podemos ver un error que se nos puede dar aquí con 50 milímetros, longitud focal y está hecho con aproximación y un valor de apertura 1,8 con esto que consiguió poca profundidad de campo. Entonces nos puede dar este error. Este ojo nos sale perfectamente enfocado y este de al lado nos sale desenfocado. Cuando hacemos un retrato hemos de mirar que los dos ojos nos queden totalmente enfocados, perfectamente enfocados porque si no nos pasa como en esta fotografía veis que uno está muy enfocado el otro desenfocado y lo interesante de los retratos es que salgan los dos ojos enfocados. Aquí en vez de 2,8 hubiera tenido que ponerle como mínimo un 4 o 5,6 y entonces hubiera tenido los dos ojos perfectamente enfocados hubiera tenido un buen desenfoque en el fondo que es lo que buscaba y es con este concepto que tenemos que buscar la profundidad de campo es decir, que nos quede enfocado todo aquello que queremos que nos quede dentro de foco y si buscamos realzar en retratos que el fondo nos quede desenfocado como por ejemplo aquí fondo totalmente desenfocado es una fotografía macro y el valor de apertura 3 con 2 un valor de apertura pequeño para conseguir que quedase solamente el sujeto, la inflorescencia esta enfocada y lo que queda por detrás ya me queda desenfocado también quería que me quedasen perfectamente delimitados estos hilos y en fin, pues tuve que optar con 50 milímetros darle la apertura de 3 con 2 que es una apertura grande y ya os digo pues no no tengáis miedo de repetir la foto esta foto no salió la primera fue fruto de varios ensayos pero al final se consigue lo que queremos trabajando con la longitud focal la distancia de enfoque y el diafragma la siguiente ya veis un 140 milímetros en este no me tuve que preocupar porque al 140 milímetros este por sí da muy poca profundidad de campo está tomado bastante cerca para lo que es este esta longitud focal con lo cual ya me aseguro una profundidad de campo pequeña y pude hacerlo a 5,6 y así trabajando a 5,6 pues consigo una buena profundidad de campo de todo el sujeto y el fondo desenfocado esto por lo contrario una distancia focal porque quería hacerlo todo el que quedase dentro del fuego de 10 milímetros 10 milímetros es un súper gran angular y 8 es una apertura de diafragma intermedia como veis aquí ya la elección del objetivo fue muy importante porque cogí un objetivo muy corto muy corto otra fotografía esta que aquí sobre todo fue totalmente determinante no vemos distancia focal ni valor de apertura fue totalmente determinante lo que es la longitud focal aquí estuvo esta fotografía hecha con un ojo de pez de noche plena noche aquí veis las trazas de las estrellas la tierra al girar se va viendo el movimiento de las estrellas que es en realidad el movimiento de la tierra y al trabajar con un ojo de pez consigo una profundidad de campo muy grande el ojo de pez a 8 milímetros como lo puse a diafragma de 8 tiene una apertura una profundidad de campo bestial como podéis comprobar tenemos aparte del ruido que ya contaba con él que las piedras de este primer término quedan perfectamente enfocadas y nítidas y si nos vamos aquí a la montaña que está en el infinito también toda la vegetación todas las piedras está perfectamente nítida tenemos las que los barcos nos quedan movidas el reflejo también y las bueyas también movidas aquí si veis el tiempo de exposición 900 segundos que es un cuarto de hora de exposición pero bueno en fin logro el efecto que quería y como veis aunque sea de noche podemos tener profundidades de campo muy 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 grandes según el objetivo que cojamos y el diafragma con el que trabajemos bueno y sin nada más que deciros me despido de vosotros agradeciendo que hagáis los tutoriales y espero veros en el próximo hasta pronto un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video.